Se trata de una figura que anticipa subidas y por lo tanto el final de una fase correctiva. Es la figura inversa al clásico cabeza y hombros que hemos explicado anteriormente. Las dos gozan de bastante fiabilidad dentro de las diferentes formaciones que nos podemos encontrar en los mercados. Y esta se caracteriza por la formación de un hombro izquierdo, donde el precio cae hasta tocar un mínimo y a partir de ahí comienza a rebotar ligeramente. La cabeza, donde el precio vuelve a corregir alcanzando un nuevo mínimo superior a la anterior, tras lo cual rebota hasta un máximo aproximadamente a la misma altura que la anterior. Y un hombro derecho, donde el precio cae de nuevo, alcanzando un nivel similar, aunque suele ser algo superior, al mínimo del hombro izquierdo. Y desde ahí comienza a rebotar. La confirmación de la figura se produce con la ruptura de la línea clavicular o línea de cuello, neckline, formada por la recta resistencia desde la que se giran en la baja los hombros y la cabeza. El volumen y la ruptura de la zona de resistencia suele ser mucho más alto y la teoría reza que como mínimo debería subir la altura de la cabeza desde el punto de ruptura de la clavicular. Y se trata de un objetivo mínimo teórico.